Debería sentir euforia, al fin era libre, pero siempre tendría aquella gona interna que le recordaba que le traicionaron. ¿Cómo podían acusarle de tirano cruel? ¿Cómo podían tan sencillo señalar que sus actos eran crueles y atroces? Nadie sabía nada. Nadie era libre de opinar, sin saber lo que se sentía al tener comunicado compañía a la dama de la soledad. Por fin era libre aquel día, y tenía que cobrar su venganza de un modo u otro. Su mirada se aclamó a la relucente corona. En sus ojos surge un atisbo de inseguridad. No podía permitir que nadie le arrebatara lo que le correspondía por derecho al nacimiento. Aquella corona que ahora estentaba había sido importante escribir por aquel hombre que antepuso el deber regio sobre el amor natural de un padre. Tras unos momentos de confusión y desesperación, se dispuso a cerrar los ojos para abandonar aquel infierno al que llamaban vida. Un aire híbrido penetró en sus huesos y despertó. Por la ventana de estancia se colaba la tenue luz del alba. En la sala imperaba un sosiego inaudito, casi desconcertante. Se dio cuenta de lo que había ocurrido. Había sido un sueño. La tristeza surgió en él, porque al fin y al cabo el avión no era más que eso. Un mero sueño. Gracias.